El fiscal José Domingo Pérez citó parte de las declaraciones de Fernando Miglachio, ex tesorero de la División de Operaciones Estructuradas de Odebrecht, para establecer el origen ilícito del dinero que fue entregado como aportes de campaña a Keiko Fujimori. Para el miembro del equipo especial Lavallato, lo declarado por el ex ejecutivo brasileño encargado de la también conocida Caja 2 sería elemento para determinar que se configuró el delito de lavado de activos por el origen del dinero. Fiscal peruano, ¿eran actividades ilícitas o ilícitas las que realizaba la División de Operaciones Fernando Miglachio de la Silva? Ilícitas. A su salida de la audiencia, la abogada Juliana Loza consideró que el fiscal del equipo especial Lavallato, José Domingo Pérez, fue repetitivo en presentar los elementos de convicción para el nuevo pedido de prisión preventiva contra Keiko Fujimori. ¿Cómo a estas alturas de los procesos o de este proceso se venga a cuestionar que el dinero que procede de la División de Operaciones Estructuradas no era ilícito? Loza recordó que a Fernando Miglachio y a Daniel Salaberry, según sus manifestaciones, no les consta nada. Más aún, no ha determinado la ilicitud de la fuente. ¿Qué es lo que dice Fernando Miglachio respecto a las actividades ilícitas de la Caja 2? Porque Miglachio determina diciendo que él no le consta ni puede determinar. Para la abogada de Keiko Fujimori, el fiscal Pérez no tiene otro elemento de convicción y que ha repetido todo. Nos está distrayendo en temas administrativos, en temas de simulación, que no tienen componente en el tema de lavado. Al día de hoy ha acabado de exponer el primer presupuesto, insisto, nos ha distraído y no ha concretado, no ha aterrizado.